Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más educada sobre criptomonedas de toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les mostraré cómo ganar dinero en el criptomercado. En el mundo de cripto, XRP es una de las monedas más importantes. Por el momento la compañía Ripple está enraizado en un caso legal en la que la Comisión de Valores de los Estados Unidos acusa a la compañía de vender la criptomoneda XRP ilegalmente como valores. Después de una semana en la que la moneda XRP tuvo un ascenso de casi el 60%, parece que esto podría ser solo el comienzo. Estaremos revisando el caso legal entre Ripple Labs y la Comisión de Valores de los Estados Unidos. También analizaremos algunos desarrollos importantes que podrían significar el verano para XRP más caloroso desde que comenzaron los registros. La moneda XRP esta semana rompió la resistencia clave alrededor de $1.10. Se disparó a un reciente máximo de $1.35. Claramente, no necesitamos tener un doctorado en análisis técnico para ver que esta moneda se ve optimista y listo para la subida. Si estás llevando la cuenta, sabrás que las buenas noticias siguen llegando para XRP cada segundo. Ahora mismo en la ciudad de Nueva York, los perros de ataque de Jensler, que es el jefe de la Comisión, están luchando para ganar ventaja en un caso que parece estar escapando de sus dedos. Primero, los vimos enviar una solicitud a Ripple para entregar terapias de comunicaciones como evidencia potencial. Luego, Ripple contraatacó presentando una moción que obligaría a la Comisión a producir sus propios memorandos internos. El caso legal se aproxima a su final con acontecimientos que hacen morderse las uñas. El lunes, los abogados de Ripple respondieron con una carta a la jueza Netburn, resumiendo que la solicitud que ha pedido la Comisión es demasiado amplia, extraordinariamente gravoso y muy desproporcionado, especialmente a la luz de la enorme cantidad de descubrimientos legales ya producidos. Esto no es una exageración. Después de más de dos años y medio de investigación, la Comisión ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos, información y testimonios. Han emitido 126 pedidos para más información y 56 citaciones a terceros. Ripple, por su parte, han recompilado más de 11 millones de documentos. Eran casi 10 terabites de datos y produjeron más de 165 mil para inspección. Estos se suman a los 240 mil que la Comisión ha solicitado a terceros. Esta es básicamente la forma más larga de decir que la Comisión está raspando el fondo del barril. En una actualización de video reciente hecho por el jefe legal no oficial del ejército XRP, el abogado Jeremy Hogan describió esta semana como infernal para ambas partes y espera que las cosas se muevan bastante rápido, dado el hecho de que la fecha límite de descubrimiento es el 31 de agosto. Este tipo sabe lo que dice. No es solo un abogado amigable con XRP. Incluso se especializa en accidentes de tráfico, lo que lo convierte en un analista perfecto para el caso en curso. Dice que todo el enfoque de la Comisión se está desarrollando como un accidente automovilístico en cámara lenta. También explicó por qué esta solicitud de último minuto mostraba una estrategia de cambios desesperados. Es decir, la Comisión está solicitando específicamente comunicaciones del equipo de marketing de Ripple porque les parece que no pueden ganar el argumento de que XRP es un valor. Desde un punto de vista técnico, su nueva táctica se centra en la forma en que se publicitó la moneda XRP. El argumento es que vendieron lo que no era un valor como que sí lo era. La acción reciente del precio de la moneda XRP refleja el creciente sentimiento entre algunas ballenas bastante grandes de que Ripple ganará este caso. XRP podría estar preparándose para hacer algunos movimientos importantes al alza. Según el analista Cryptowolf, XRP está preparándose para alcanzar máximos históricos. En septiembre del 2020, un artículo increíble de Coindex describe cómo Energy Web está comenzando junto con Ripple un intento para hacer que las criptomonedas sean ecológicas. Ahora, no creo que nadie esté en desacuerdo con que las emisiones neutrales de carbón serían algo bueno para todos los involucrados. Y desde el punto de vista del espacio criptográfico, las preocupaciones ambientales son uno de los principales métodos de ataque de los legisladores. Entonces, neutralizando estas emisiones tiene mucho sentido, especialmente para una empresa como Ripple que apuesta por la colaboración con el gobierno y las instituciones sujetas a metas de sostenibilidad ambiental. Con respecto a Energy Web y su moneda EWT, adivina si puedes quién está detrás de la cortina. Solo el sexto hombre más rico y el décimo tercero más viejo del mundo, Warren Buffett, famoso por su historial de prevención de inversiones anterior, también tiene una reputación como criptoescéptico. Incluso, una vez lo llamaba veneno para las ratas. Puede ser que a Warren no le guste la criptografía, pero es demasiado inteligente para no ganar una exposición indirecta, por lo que realizó una gran inversión no solo en Energy Web, sino también en un nuevo banco brasileño que ofrece a los clientes acceso a Bitcoin. Entonces, ¿qué es Energy Web? ¿Y qué tiene que ver Energy Web con XRP? Básicamente, busca tomar ventaja de la blockchain para acelerar un sistema eléctrico centrado en emisiones bajas de carbono, al permitir que cualquier activo de energía propiedad de cualquier cliente pueda participar en el mercado energético. En resumen, trayendo la tecnología del código abierto de blockchain y contratos inteligentes al sector de la energía, que involucra todo, desde iniciativas sobre solares comunitarias hasta certificados de energías renovables, permitiría comprarlo y venderlo automáticamente en tiempo real. Y esto viene con su propio token nativo, EWT. Se espera que esté disponible para apostar en un futuro cercano para su ecosistema de afiliados. Hay muchos jugadores importantes y serios, no solo hablando de Ripple, sino también de compañías como Shell. Este es el punto más importante. Las turbinas solares están cambiando la integración de blockchain con el sector energético, especialmente el despliegue de instrumentos financieros como créditos de energía renovable. La producción de carbono es un gran problema. Solo en el año pasado, el mercado mundial de carbono aumentó a 227 mil millones y es poco probable que puedan reducir la velocidad del incremento a corto plazo. Di lo que quieras sobre los créditos de carbono, pero se están convirtiendo rápidamente en una moneda de facto y en un gran negocio. El movimiento inteligente es apostar en favor del caballo que aparentemente ganará la carrera. Mis fuentes me han dado pistas sobre el próximo gran desarrollo en esta nueva economía del carbono. Un consorcio poco conocido a las empresas de blockchain se han unido en un grupo llamado Acuerdo Climático de Cripto. Notarás que Energy Web está en la página del inicio, pero pasa a la lista de seguidores y verás a Ripple Labs en la parte superior de la lista. Esto no es una coincidencia. Ripple ya comenzó a posicionarse como el cripto verde de facto y está profundamente arraigada con los principales movedores de la economía del carbono. Incluso tienen una calculadora de carbono en el sitio web del libro mayor de XRP. Un artículo reciente de las encuestas de la blockchain de IBM puso a esta organización de certificados de energía renovables al frente y al centro. Actualmente, si el vendedor de energía está fuera de la región de un país, no hay forma de garantizar que la energía producida proceda de fuentes de energía renovables. Pero la blockchain soluciona este problema. Es una prueba digital de propiedad. Por lo tanto, la procedencia de un crédito de carbono es fácil de probar, comprar o vender. Y dado el interés y el enfoque de los accionistas, empleados y organizaciones para reducir el monitoreo de la huella del carbono en general, aquí se presenta un caso de uso muy claro para impulsar la adopción de blockchain. Entonces, lo que estamos comenzando a ver es una tendencia de ecosistemas autofinanciados que utilizan soluciones de blockchain para tokenizar estos certificados de energía. El artículo dice que una unidad de certificación tokenizada revolucionará la industria de energía como lo que hizo el contenedor para la industria del transporte marítimo. Así es como todo esto se desarrollará en los próximos 12 meses. El equipo de investigación ha descubierto que el gobierno australiano se asociará con XRP y Energy Web para vender créditos de carbono tokenizados en un mercado conducido sobre el libro mayor de XRP. Los detalles aún están llegando, pero no hay ninguna razón para dudarlo. Australia ha sido muy elocuente sobre su compromiso con la nueva economía del carbono e incluso tiene un intercambio de créditos de carbono ya establecido. Se ha avanzado mucho en la configuración de la región APAC durante el año pasado. Por lo tanto, vincular a los australianos con las criptomonedas está bien dentro del círculo global de XRP. Este proceso se ha movido fuera de la fase 1. Están comenzando la fase 2. Esto significa que van a salir más noticias explosivas y aún más expuestas que afectarán positivamente la acción del precio de XRP enviándolo hasta la luna. Esto es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Gracias.